Con la presencia de autoridades estatales y comandantes de distintas zonas navales y militares, se realizó la toma de protesta del general diplomado de Estado Mayor, Juan Manuel Rico Gámez, como nuevo comandante de la Sexta Región Militar. Nuez Sandoval Alcázar, subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezó la ceremonia protocolaria, en la que el nuevo comandante refrendó el compromiso de resguardar el orden y la paz social en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, entidades que están bajo la custodia de la Sexta Región Militar. General de decisión diplomado de Estado Mayor, Juan Manuel Rico Gámez, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Sexta Región Militar, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes de Yemanen. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Firmes, ya. Juan Manuel Rico Gámez sustituyó al general de división diplomado de Estado Mayor, Martín Cordero Luqueño. Dicha toma de protesta se llevó a cabo en las instalaciones del cuartel militar de la ciudad de Veracruz. Con imágenes de Julio Ramón Martín Ramírez, más noticias.